hola amigos bienvenidos a esta plataforma de aprendizaje y conocimiento y bienvenidos a su canal en esta ocasión amigos les traigo un nuevo budeo en el cual les voy a mostrar como en esta ocasión voy a hacer una repisa estoy haciendo unas repisas para para que vean el procedimiento algo así más o menos porque ya la tengo aquí avanzadas amigos son dos repisas 65 me dan desde aquí hasta acá por 20 ya terminadas aquí el primero que hice amigos voy a poner este canal este canal el canal viene siendo este este es el que se afigura como una C o como una U como una U más bien el canal lo puse ahí lo achiglié lo ajuste hacia la pared al igual que este este también es canal va volteado hacia aquí ya que ajuste el canal en la pared puse estos dos costados este y este este es el poste este es el poste amigos lo puse aquí el poste ensambla dentro del canal y una vez que lo escuadré bien lo achiglié con con tornillos metal metal me apoyé de una pinza de presión sujeté para que no se me moviese y de ahí achiglié ya que tuve los dos de la orilla amigos puse el otro canal igual a chiquilé ya que tengo cerrado esto puse aquí en el medio puse dos son postes también al igual que estos uno, dos, tres, cuatro postes y dos canales veas cuatro postes y dos canales unas pequeñas repisitas y ya amigos aquí ya tengo cortada prácticamente lo que son las hojas de yeso vamos a cubrir primero voy a poner esta y esta ya después voy a poner lo que es el canto en la orilla voy a poner primero de aquí de abajo porque tengo un espacio algo pequeño aquí y el desatornillador voy a batallar un poco si pongo esta voy a chilear los amigos con chileos estos chileos aquí ya no va metal metal van estos chileos ya que lo tenga chileados amigos voy a hacer otra toma para ver cómo vamos a poner este el de la orilla una vez que cubrí estas dos seguí con los costados aquí ya están las la de arriba y la de abajo los costados ya están achililladas y aquí amigos les voy a mostrar no traigo no traigo el tripié amigos pero aquí tengo una pieza la achilillo y la corto para no andar midiendo, cortando la medida corto una pieza que le hace que esté grande que no me pase el borde de aquí o de acá y ya que esté achilillada la corto con la navaja, con el púter voy a achilillarla para que vean cómo es que que le meto el corte ya estando puesta ahí la pieza ahí como pueden ver amigos ya achilillé la pieza estamos haciendo de todos los retazos que nos sobraron amigos por eso es que llegó hasta ahí esta pieza y el paso que sigue amigos lo que voy a hacer es voy a meter el púter por aquí por atrás guiándome con este borde voy a meterlo por allá por atrás voy a ir cortando y voy a doblar voy a ver si lo puedo hacer ya que tengo una mano agarrando el dispositivo y lo otro voy a hacer el corte topeé hasta arriba con la placa de abajo de esta repisa voy a meterle otra pasada y lo que vamos a hacer aquí es doblar una vez doblado voy a meter el corte aquí disculpenme amigos voy batallando con una sola mano y aquí tenemos ya el corte este vamos a poner otro pedacito aquí igual de mismo modo achilillo fijo que que no sobresalga de acá de arriba que salga para abajo ya que lo achilillo corto y corto acá y así de fácil amigos ahí espero me esté dando a entender pero estoy batallando un poquito amigos aquí con este corte después vamos a a limpiar todo todos los cortes vamos a limpiarlo porque no no tengo el tripié en la mano pero en sí amigos es una repisa son dos pequeñas repisas de tabla roca de pura pedacería que nos fue sobrando por ahí de un trabajo que hicimos vamos a a poner este corte para aplicar la primera mano de pasta después la cinta el último el acabado aquí amigos ya le apliqué la primera pasada de pasta la primera mano después aquí como pueden ver puse la la cinta la cintilla como esquinero como esquinero pueden poner esquinero metálico o esta cinta el quinero metálico pues para algo más más fuerte algo más reforzado en otra ocasión pues voy a ponerle cinta porque no tengo esquinero hice la primera mano puse la cinta y voy a darle otra otra manita para cubrir lo que es la cinta aquí ya está puesta la cinta ya le di la otra mano con con la pasta aquí puse la cinta y voy a darle la siguiente mano para tapar lo que es la cinta igual aquí en todas las esquinas aquí acá acá arriba en todas las esquinas y de hecho hasta aquí le voy a poner todas las esquinas voy a ponerle cinta y apagarle otra otra mano ya de que esté la la cinta instalada por todo lo que es la esquina una vez que pusimos la cinta y le dimos una otra manita con la pasta vamos a esperar un poco que seque para darle el acabado ya final bueno amigos así ya nos quedan las las repisas ya las lijamos dos pequeñas repisas como les dije anteriormente fue con material que que nos había quedado de un trabajo que hicimos aquí le aprovechamos esos retazos para hacer estas dos estas dos repisas de tabla roca espero les haya gustado el video amigos no se olviden suscribirse a su canal MM Sinaloa y darle like al video nos estamos viendo en la próxima un saludo un saludo Gracias.